A ver como silvan chicos Las manos en el bolsillo, caminando por el pasto Con el libro bajo el brazo, andaba silbando bajo Y me prendía un cigarrillo, no pensaba en las materias Y siempre me hacía la rata, con el pibe de a la vuelta Y me hubiera gustado verte, esperarte a la salida Preguntarte que haces viva, si venís al martinero Llegando, llegando Te pide de frente, desprestí su nombre Si a mi fernura, llegando, llegaste Fuimos pensando, mentira, animando Llegando, llegando, llegaste A ver Y una mañana, mientras el café mezclaba En una servilleta blanca, yo te dibujaba Yo te dibujaba A ver A ver Y me hacía lo que me llevaba En una servilleta blanca, yo te dibujaba Yo te dibujaba Yo te dibujaba A ver Vamos de gira, eh Bucaramanga, Medellín, Manizales, Peredra, Cali Llegando, llegaste Te miré de frente, después puse un nombre Ya mi fernura Ya mi fernura, llegando, llegaste Me fuimos pensando, me fui animando Luego te besé Un saludo